Aquí te ve Saludos amigos, bienvenidos a otro segmento de Aquí TV. Hoy contamos con la participación de Carlos Valdés y Cristal Pilarte y ellos están aquí representando la República Dominicana en uno de los eventos más emblemáticos de las Naciones Unidas en donde tuvieron la oportunidad de participar con más de 5 mil jóvenes que también estaban representando otros países alrededor del mundo. También ellos son parte de la Fundación de Líderes Juveniles de América por la Equidad Global. Así que cuéntenos, ¿cuál fue su experiencia estar en las Naciones Unidas y representar su país, la República Dominicana? Bueno, gracias Mirka por la invitación a este programa. Para nosotros fue una experiencia sumamente gratificante participar en una conferencia de modelos de Naciones Unidas como lo es el ETMUN, el National Model United Nations, que se realiza aquí en la Ciudad de Nueva York todos los años. Y la participación de nosotros en este evento fue gratificante. La catalogamos del 1 al 10, diríamos que el 11, porque fue una participación sumamente excelente. La vinculación de los jóvenes de América a jóvenes dominicanos en un modelo donde se concentran tantas ideologías, tanto pensamiento, tantas culturas. Creo que fue un éxito rotundo la participación. Y además de eso, la vinculación de jóvenes en eventos como lo que concierne al modelo de Naciones Unidas, que buscamos más la centralidad en lo que es la democracia, el desarrollo sostenible, la equidad. Creo que para nosotros fue una oportunidad tremenda, la aprovechamos. Y así aumentamos lo que es el liderazgo que tenemos cada uno de los jóvenes en sí en la participación, lo que tiene que ver con este tipo de eventos. Importante, Carlos. Una pregunta, ¿en qué consiste esa organización modelo? O sea, danos un ejemplo para que nuestro público conozca más de esa organización. Y que a pesar de que ya ustedes compartieron con más de 5.000 personas, a lo mejor hay un joven ahí en su casa que está interesado en hacer esta labor comunitaria como usted. ¿En qué consiste? Bueno, la institución en sí, la Fundación de Líderes Juveniles de América por la Equidad Global, tiene su sede en la República Dominicana. Nosotros funcionamos como un ente social de trabajos comunitarios, trabajos humanitarios, visitas a hogares de ancianos, asilos, niños, trabajando con niños. En el sentido general, limpieza de costas, o sea, un conglomerado de actividades sociales en favor de nuestra comunidad que nos engrandece a nosotros como personas. También vinculamos lo que tiene que ver nuestra ideología en lo que son los modelos de Naciones Unidas, la democracia que representa ese máximo organismo, ese gestor de la democracia internacional. Y lo que hacemos es que la plasmamos, lo que aprendemos en este tipo de eventos, en la República Dominicana. Ok. ¿Y cuáles son los beneficios de una persona, un joven que sea miembro de esa organización? Bueno, los beneficios en sentido general son el aporte. Nosotros catalogamos el beneficio en el aporte que hacemos al país, en la contribución a una mejoría, a una estabilidad social, que es lo que en realidad nosotros buscamos como institución. Muy importante. Y hay muchas cosas que, o sea, las personas que se dedican a las labores comunitarias como nosotros, no sé, a veces nos dejamos llevar, nos apasionamos, pero también a la misma vez dejamos un legado. Y es importante que motivemos a más personas a ser parte de estos eventos. Entonces, cuéntanos, hay una forma de cómo nuestro público puede comunicarse con ustedes, tienen un email, una página de red social, cuéntenos. Bueno, nosotros tenemos en Facebook, que está Hunleyhamec.org, se pueden comunicar con nosotros, nos mandan un mensaje y nosotros les respondemos. Pueden ser tanto dominicanos como de todo el mundo. Importante. Entonces, muchas gracias a ustedes por compartir esta experiencia tan bonita con nosotros. Aquí tienen una familia, tienen otra casa, y cuando regresen otra vez a cualquier evento, solamente tienen que contactarse con nosotros, y aquí tendremos un lugar especial. Gracias a ti. No se muevan, que aún hay más.